Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video aquí en Big Data News Y en el video del día de hoy vamos a hablar del evento que prepara Microsoft para Xbox Series X en Julio ¿De qué va a tratar el evento? ¿Qué nos van a mostrar? ¿Qué se va a revelar? ¿Revelar está bien dicho no? ¿O desvelar? ¿O develar? Bueno, ¿Qué nos van a mostrar? De eso trata el video del día de hoy Pero antes de comenzar con el video, como siempre te sugiero que te suscribas y actives la campanita de notificaciones de este canal Así no te pierdas ninguna de las noticias sobre PlayStation 5 y Xbox Series X Dicho esto y sin más preámbulos, vamos a comenzar Comenzó como un rumor hace meses y luego empezó a cobrar el peso de filtración y ahora es casi una realidad Y lo único que estamos esperando es el anuncio oficial de la fecha Pero ya sabemos que Microsoft prepara un evento para Julio donde nos adelantarán la nueva versión de la consola Y además anunciarán juegos nuevos Y corre el rumor de que posiblemente den novedades sobre el precio de la consola y la disponibilidad de la misma El evento de Julio que está preparando Microsoft está apuntado directamente a combatir la campaña publicitaria de PlayStation 5 Ya sabemos que esta última semana lo único de lo que se habló Sí wey, es lo único de lo que se habló Es de PlayStation 5, de sus juegos, del diseño de la consola, de esto y lo otro Microsoft que estuvo tomando distancia, que enfrió un poquito su excelente campaña de publicidad Está a punto de dar un golpe muy grande en Julio Y me refiero a un golpe publicitario No, no, no va a golpear a nadie, Microsoft, ellos son buenos Bueno, no sé si son buenos, pero están a punto de dar un golpe publicitario muy grande ¿De qué se trata el evento? El evento se va a centrar en tres cosas fundamentalmente La presentación de una nueva variante de Series X Los juegos First Party Y posiblemente noticias y novedades acerca del precio y disponibilidad de la consola El plato fuerte de la presentación de Julio aparentemente sería Series S Que vendría a ser una versión económica de las Series X Una de tamaño un poco más reducido y sin lectora de Blu-ray Según las filtraciones, Microsoft en una estrategia muy ofensiva Lanzará esta consola a mitad de precio que las Series X Todo apunta a que el plato fuerte de este evento de Julio va a ser Series S Que viene a ser lo que Xbox One S es para Xbox One X X, X o X, que queda mejor La misma estrategia que planteó Sony con su PlayStation 5 Es la estrategia que había planteado en el pasado Xbox con su Xbox One S y X Todo apunta a que lo van a repetir y que en el evento de Julio vamos a conocer esta nueva consola digital Que aparentemente no tendría ninguna diferencia más que el lector de Blu-ray Y un tamaño un poco más reducido Tenga en cuenta que esto es lo que se rumorea, no es que sea exacta ni precisa mi predicción Esto es lo que se está diciendo Que en Julio vamos a ver la variante de Series X que es la más económica La gente de 343 Studios responsable de Halo Ya confirmó su participación en el evento de Julio de Microsoft Y se espera podamos ver por primera vez Gameplays de Halo Infinite Este título que sin lugar a dudas es uno de los títulos insignia de la consola Series X Halo Infinite es sin lugar a dudas el título más grande que tiene por ahora Series X Es un título que va a vender consolas y es un título que muchísimo público está esperando El estudio que desarrolla Halo Infinite ya confirmó su participación en un evento en Julio Lo que nos deja clarísimo que va a haber un evento en Julio Y que además es muy posible de que veamos Gameplays de este nuevo título en la presentación de Microsoft Que dicho sea de paso sería una movida muy inteligente Porque sí, todo el mundo está esperando Halo Infinite Según dicen los rumores En el evento de Julio vamos a poder ver más de 15 juegos First Party para las Series X Y según lo comunicado por Microsoft Series X Tendrá el catálogo de exclusivos de salida más grande que jamás tuvo la Xbox No solo Halo Infinite sino Forza Motorsport 8 Project Mara o el regreso de Fable Son los títulos que se está hablando que podríamos llegar a ver en esta presentación de Xbox Tengamos en cuenta que la presentación va a estar enfocada directamente a juegos exclusivos de la consola Juegos First Party Que luego pueden llegar a pasar a PC Sí, pueden llegar a pasar a PC Vamos a ver qué nos van a mostrar Pero también tengamos en cuenta que esta presentación va a tener la magnitud que tuvo la última presentación de PlayStation 5 o más grande Porque Microsoft se va a centrar en los juegos exclusivos En su catálogo de exclusivos para la próxima consola Ya la gente de Microsoft nos anunció que Xbox Series X va a contar con más de mil juegos al momento de su salida Sí, no todos juegos de Xbox Series X Obviamente, muchísimo del gran catálogo de Xbox One y algo del catálogo de Xbox 360 Y sumados a todos estos títulos, van a componer el catálogo de títulos más grande que tuvo una consola de Microsoft al momento de su lanzamiento Después del evento de PlayStation, todo el mundo quedó fascinado Pero no hay que olvidarse que a Microsoft le queda muchísimo para mostrar No solo los juegos y las series S, sino también nos queda por ver la estrategia que están planeando para competir con PlayStation 5 ¿Y por qué digo esto? Porque se espera que Microsoft en el evento de julio ponga las cartas sobre la mesa Aparentemente, no solo van a mostrar juegos, la consola y demás Sino que van a plantear la estrategia que van a tener para vender, distribuir y comercializar la consola El rumor de que Series S va a salir la mitad del valor de Series X no es un rumor menor Últimamente se está hablando muchísimo del valor que tienen servicios como Game Pass dentro de la comunidad de Xbox Y que perpetuar este servicio le va a dar a Microsoft la posibilidad de tener una consola en un precio muchísimo más reducido del que la debería vender Si Xbox Series X llegara a costar 500 dólares y Series S llegara a costar 250 dólares Sin lugar a dudas, estarían perdiendo dinero con Series S Pero aquí es donde radica la estrategia de Microsoft, que son sus servicios Muchísima gente tiene Xbox One y solamente tiene Game Pass y solamente juega juegos online No juega el catálogo que le ofrece Xbox Y a eso apuntan Apuntan a convertir el precio de la consola en un arma que pueda golpear muy fuerte la llegada de PlayStation 5 al público Ponte el caso hasta el supuesto que PlayStation 5 digital llegara a costar 450 dólares Que es un precio que es muy posible, o sea, no estoy diciendo una locura Y que Xbox Series S llegara a costar 250 dólares En ese caso, Microsoft estaría perdiendo dinero claramente con su consola Porque esa consola no cuesta 250 dólares, ni 300, ni 400, cuesta más Pero en Microsoft saben que sus servicios son muy buenos Y que muchísima gente que tiene Xbox One solamente juega Game Pass o solamente juega juegos online Aparentemente la estrategia de Microsoft es que suceda esto Tener una diferencia de precios muy grande con la versión digital de PlayStation 5 Y apuntarle fuerte a los servicios Si tú te compras una Xbox y tienes durante años, dos, tres años tu servicio Game Pass La consola ya se pagó, se pagó y generaron muchísimas ganancias Lo importante es que compres la consola para comprar el servicio Es lo mismo que pasa con la telefonía Hay marcas de telefonía que te venden un teléfono mucho más barato Y lo que debería costar ese equipo Solamente para que contrates el servicio Y te dicen, ah, durante un año o dos años debes tener el servicio Además se dice que también posiblemente la Series S Entre dentro de un paquete de suscripción a Game Pass Donde tú pagues todos los meses una cantidad de dinero Te manden la consola o vayas a retirar la Series S Y ya con el tiempo se vaya apagando la consola Si apuntan a un precio bajo Eso lo pueden hacer Y no solo lo pueden hacer Sería un golpe definitivo para PlayStation 5 Obviamente estas son todas especulaciones Y son cosas que nosotros pensamos O deducimos de todo lo que está sucediendo en el mundo de las consolas La fecha de la presentación de Julio todavía no la tenemos Ni bien la tengamos, ni bien se sepa Aquí te vas a enterar primero Por eso te recomiendo que te suscribas Actives la campanita de notificaciones Y de paso no dejes un buen like en este video Amigos y amigas Hasta aquí con el video del día de hoy Espero que te haya gustado Te haya divertido y te haya informado Aquí al costado te dejo otros videos de tecnología y gaming Que te van a gustar y te van a interesar muchísimo Recuerden también que tenemos una cuenta de Instagram Arroba BigData.News En la que estamos empezando a subir contenidos Y a ser vivos Y a platicar con ustedes Y otras cosas Amigos y amigas Yo soy Poro Esto es Big Data News Y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!